¿Cuál es la importancia de que la gente se organice desde el ámbito de la salud? En Cuba, estudiamos allá de una manera gratuita, completamente gratuita y allá conocimos una realidad súper diferente, donde la salud completamente y universalmente es un derecho, donde nadie es discriminado y con esa experiencia hemos venido acá también a entregar a una salud más cerca de lo humano, de lo cercano. ¿Qué te pareció el operativo? Impecable, impecable. La opinión del médico, puedo decir que en 15 años nunca me había atendido un médico tan profesional con explicar, por ejemplo, para qué sirve cada remedio, cuál es la función que hace y los controles que tiene que tener mi mamá. Cada seis meses no tenía ni idea, nunca supe la importancia que era. Así que feliz, feliz, feliz con todo. ¿Te sirvió? Sí, pues a todos. A todos. Yo creo que aquí hay una ayuda importante para los vecinos. ¿Estuvimos haciendo qué cosa? Terapia floral, terapia floral en mi caso. Creo que creemos que es importante generar estos espacios para los pobladores, para la comunidad en general, porque el tema de la salud es una demanda que es necesaria, que está dentro, digamos, de los derechos humanos. Y es necesario que, sobre todo, por ejemplo, en este caso de mi actividad, lo que yo vine a realizar acá de la terapia floral, que los conocimientos que también los profesionales tenemos, los entreguemos en función de la realización y también de, digamos, de un proyecto personal y político para la comunidad. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué podemos transmitir para que la gente participe? Sí, bueno, son, digamos, instancias esenciales como de, digamos, sociabilización de la problemática con un montón de cuestiones que están de repente muy escondidas, muy individualizadas por las personas, que tienen como una tendencia, entre muchas otras tendencias individualizadoras de las personas, a no compartirles con el medio. Y el medio, a lo mejor, popular, es capaz también de hacer una solución real a los problemas que tienen y no solamente la respuesta institucional en la que va a resolver el punto. La idea también es tratar de, no sé cómo decirlo, pero quizás también politizar esa demanda, hacerla más colectiva y de alguna manera tratar de solucionarla colectivamente también. El hecho de haber tenido la posibilidad de participar con la comunidad y apoyarse mutuamente, para mí eso es una salud digna, porque parte de uno y comparte con el otro su dolencia, su experiencia y al compartirlo eso lo libera. Las inquietudes van surgiendo solas de acuerdo a las necesidades de cada sector, de las demandas, porque ahí se ponen en común y se saca una demanda y se lleva a cabo. Entonces yo invito a todos los pobladores, a todos los vecinos que están mirando, a que salten esa barrera del temor, salten esa barrera de la desconfianza y se miren a los ojos con otros vecinos y que se den cuenta de que tienen los mismos problemas y que juntos pueden alivianarlo, aligerar la carga. El operativo en general me pareció muy bueno, creo que hay alta necesidad y lo mejor de todo es que la gente se formó y conforme, muy conforme. Ese es mi punto de vista, por lo menos la gente que yo atendí. Y que la verdad hace falta el servicio así.